y bueno hay cambios en mi vida y por ende hay cambios en el canal así que no sé vamos a por lo menos mostrarles la ciudad donde ahora vivo qué pasó hembras todo bien y bueno la ciudad ahora donde el boss el maestro de las artes hermosas milenarias audiovisuales de youtube reside y la verdad es que es una ciudad súper encantadora es la ciudad más importante debería decir de galicia es una ciudad portera porteña portuaria de la provincia de galicia pontevedra españa es una ciudad que realmente se hace querer mucho ya que la gente realmente es bastante agradable y la comida es qué te parece la comida aquí marisco la comida es increíble mariscos vainas de verdad que es un sitio que se hace creer y tiene paisajes y vistas y calles muy bellas este año de hecho va a pasar algo burde cool y es que vamos a tener la misma decoración del año pasado no new york porque el gobierno de españa bueno yo creo que fue el gobierno de galicia contrató la misma empresa decoradora que pone los adornos de invierno en nueva york y todo está quedando burda bonito de hecho todavía están montando ciertas cosas pero se ve super cool bueno esta escalera es super cool y está en la parte central de el casco central de vivo que sería puerta del sol y realmente todas las calles en vivo son como estas subidas infinitas y es curioso que uno como inmigrante obviamente tienes que conocer tu ciudad y la mejor forma de conocerla es obviamente caminando como un hijo de puta todo el día toda la tarde y toda la noche dígalo ahí claudita un poco ampollas y vainas todos los días dime una cosa que te guste burda de vivo la arquitectura de los edificios bueno yo iba a decir que la cerveza pero si la arquitectura de los edificios es realmente burda de bella todo es como super histórico todos los edificios son como todas las calles y todos los edificios como por ejemplo este que me parece que es bellísimo este edificio todo es super super clásico los balcones o sea todos los rincones de esta ciudad tienen sitios muy lindos tienen plazas muy lindas bulevares muy bellos o sea incluso el edificio donde vivimos a pesar de no ser una vaina particularmente fancy es muy bonito o sea de verdad que no quería hacer esto pero fíjense la tranquilidad con la que ven pasaron unas motos y no son mototaxis o motorizados y uno anda cagado sino que fíjense la diferencia de la tranquilidad con la que ando aquí o sea ando con mi cámara grande ahorita voy a tomar una foto para que vean que no es mojón ando con mis camaritas escondidas sino que estoy en la calle grabando un vlog con mi cámara grande y no hay peo alguno y bueno vamos a comer algo me imagino que tu estas triste deprimidisima deprimidisima verdad esto se ve buenisimo weon y esta tortilla de chorizo o sea por favor que tal esta? esta burda buena estas croquetas weon son de panas el ecstasis de panas el ecstasis bueno aniquilamos el primer plato ahora lo que nos falta nos falta el otro let's go boys hola es gigante weon ahora a esperar a que claudia vuelva y me diga no es demasiada comida y yo pueda comerme todo todos los dos platos listo así con todo la vajilla comerme toda mierda listo con pan pan gallego polis que te parece tu plato? ruchisimo no se si me lo puedo comer entero oye se me hacía anoche que parece? que excesivo me parece que sea excesivo me parece que es perfecto listo mas bien me arrepiento de no haber pedido merluza y haber pedido al bondiga bueno que es lo que vamos a hacer ahora? comer listo pues bueno terminamos el café alla esta el postre hasta el pago y la propina nos vamos entonces? yep yep y bueno me encantaría poder mostrarles mas de esta bella ciudad en este solo video pero creo que tendre que dividirlo en otros vlogs para el canal espero que la hayan pasado brutal viendo este video espero que les encante tanto como a mi las imágenes que pude captar eh realmente esto estas vistas y todo esto es muy bello y todo eh no quiero ponerme sentimental al respecto pero yo creo que este donde este aunque sea muy hermoso igual uno no deja de extrañar su pais uno no deja de extrañar y no es tanto como que el pais sino que es un conglomerado de cosas tu familia sentirte que eres parte de algo asi sea de algo que no funciona para un coño eh eh es muy dificil eh iniciar un camino nuevo en otro lugar pero yo creo que lo que te ayuda a superar es justamente cosas como este te ayudan a ver nuevos horizontes y me encantaría vamos a ver para que pase la moto el maldito este las dos motos ok y bueno ciertamente eh muchos de ustedes que ven mi canal desde hace mucho tiempo que me siguen que me escriben que están pendientes de los videos eh son muy especiales para mi para mi canal para el bloqueo del voz y no me quiero poner gay al respecto pero me encantaría compartir estos nuevos horizontes de mi vida con ustedes asi que los dejo hasta el proximo video tal vez en el proximo video me vean con los lentes y mentandoles la madre pero no todo puede ser groserias e insultos tambien hay amor y cariño y mucho respeto asi que un saludo a todos espero que esten brutal y nos vemos en el proximo video en el canal mas brutal del planeta tierra y del universo el bloqueo del voz hasta luego hembras